Le hago aquí un ring around the road, ¿sí? Aquí ¡Aquí! ¡Fuck! ¡Hola, niño! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me vi tres costillas por lo menos rotas ¡A ver! ¡No! ¡Oh, uy! ¡No! 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 Pero vamos a buscar de un lío Aquí tenemos la llave Tenemos el escudo Contenido de esta botella hace mucho tiempo se evaporó Hace mucho tiempo Y esta gente que comen ¿Tú qué comes? El breakdance Seguro que no hay más nada Para salir de aquí hay que darle al frente al esqueleto otra vez Vamos a quitar los cadáveres del medio Porque cuando viene a ver me tropiezo con uno de ellos Y me lleva a la que me trajo ¿El esqueleto sigue ahí, no? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que 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 sí que sí que sí que sí que ahí! ¡Fallaste! Vamos a ver Si le tiro esta habilidad ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya oye y me hagan idea! ¡Pues! Como que se tranquilizó medio medio segundo Si nos ponemos a querer matar a esta gente Nos buscamos un lío ¡Wow! Y este mazo ¡Wow! Pero aquí es donde viene Este fue el que los mató a los dos El cheto le dicen Mierda son dos Son dos Eran cuatro que había ahí adentro Vamos a ver ¿Qué es mejor? Un decente Spike Club En buena condición Voy a usar el mazo Para ver qué tal Déjame ver Vamos a medir Parece que es igual El rango Creo que es igual Mierda No puedo abrir esta puerta ahora No puedo romper la puerta Tengo que ponerle un poquito más de oomph Un poquito más de oomph Al golpe ¡Wow! ¿Qué? ¡God damn it! Esa no era la idea No sé qué hacer Vamos para atrás Continué A ver de dónde continué Enfrente del esqueleto ¡Y pam pam! Me da dos puñalas y me mata ¡Oh! Ahora sí Ahora sí Creo Nice Ahora sí Ahora me voy a cargar a este ¡Uy! No me vayas a cerrar la puerta otra vez Te detono ¡Uy! ¡Pum! Remendado Lo único que tiene es Los brazaletes Mejores Se ha quedado encaramado esto aquí Estos carritos Me acuerdo yo usarlos Los usé Para romper el mecanismo este Que hacía que las puertas se abrieran Cuando le dabas una palanca Se abrió una puerta Y se cerraba después de un tiempo Ponía el carrito contra la puerta El carrito caía Y no dejaba que la puerta se cerrara Automáticamente Había una carrera de obstáculos Ven acá Es por aquí No Tengo que irme aquí No Tengo que irme donde es fulano este primero Tenía que darle la palanca y salir corriendo Y pasar por la puerta antes de que se cerrara Pero no lo podía hacer La armadura te ralentiza Me quedé en pelota Y nada tampoco Como era que se hacía A la E Al click de en medio A la T A la T ¿Quién eres? Berrin Yo soy Omega Creo Ese soy yo Yo soy Omega Creo Eres capaz de pelear Bastante proficiente Me he cargado unos cuantos Y nada más me han pegado Bueno me rompieron tres costillas Y me dieron ahí un palo Pero está bien Equípate bien Este se muere De una Porque NPC al final Imagínate Uy un cofrecito Aquí hay un cofrecito Cuidado loco Espejito espejito Bueno Es una tablet antigua Vista loco Eso me llevo yo Ese es karma Instant karma Aquí no había nada que buscar ¿Verdad? O si Había un enemigo Eso es lo que se Había un enemigo Pero no me acuerdo Si había Más cositas Bunk Bunk Aquí está loco Aquí está Toma Está bien Vámonos loco Vámonos por aquí Por aquí es que vamos Vamos a quitar esto de en medio Y eso también Por si tengo que retroceder Efectivamente Blup 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 Le puedo pegar al compañero Creo Oh Nice Se desmayó Este casco Es muy bueno Esto para mí A ver Este tipo yo lo puedo Le puedo poner armadura ¿No? Le vamos a poner todo esto Creo Dame a ver tu equipamiento Esos pantalones son de pobre Un casco más o menos ¿Lo dejo que lleve la antorcha O le doy un escudo? Yo creo que un escudo se defiende mejor ¿Y tu arma? Nah Esa arma no Loco Llévate este cuchillo Que es mejor Esa arma de pobre Arma de pobre Un cofrecito O una mierda Y nada más Let's go Tenemos que volver Porque tenemos la llave Podemos abrir las puertas del principio No le pongas atención a los cadáveres Creo que el NPC debería recuperar vida Y no sé Decir Ok Yo me voy a quedar por aquí Para que no te acompañe hasta el fin del mundo Creo que aquí separamos caminos Me comí el piso Creo que lo que podemos abrir no es esto Oh sí ¿Puedo abrir para adentro? ¿Por el joyo no? ¿Por el joyo no? No No me voy a abrir para adentro Por el joyo Uy mierda Ese no es el baño No Verdad ¿Dónde está la La espada? No es aquí Ah sí Que se maten ellos Y después que quede uno más Sí Podemos entrar Toma Toma ¿Todavía? Eran tres creo Creo que quedan dos O uno más Cuidado loco Cuidado Ay no Uy 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 Mierda Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Uy Uy está bien loco yo no necesito tu ayuda yo los mato yo, chao por acá loco, vamos por aquí te veo te veo yo sé que ellos además se están defendiendo por ejemplo este no es agresivo si tú lo ignoras él te ignora pero no, no quiero esta gente cerca de mí ven pon la cabeza ahí hoy no está bien yo necesito ayuda no necesito ayuda no me dolió, no necesito ayuda eh, te dije que viniera a acompañarme para nada fue estas botas también hola aquí hay alguien mátalo, 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 te toca a ti ahora el oportunista yo soy el oportunista si tuviera un poquito más de rango no me presten atención robando en el piso ajá este que me acabo de encontrar es mejor aquí hay otro oh, shit in fairly good condition me cubre mucho más no es la gran diferencia pero ahí se va el hacha se la pudiera dar al loco este creo loco cuál es tu equipamiento oh, no tenía nice sí, creo que le vamos a poner el hacha yeah let's go veo veo que veo más cofres un hacha de dos manos cinturón no creo que tenga el pringado este eso es una flauta lol una flauta wow qué es esto esto no me acuerdo qué era me acuerdo que se usa pero no no me acuerdo para qué creo que era para mejorar las armas no creo que sí que era para mejorar las armas no me acuerdo voy a esperar a conseguir la espada para probar no creo que te vaya a morir cinturón bueno, sí tenía mejor nice vámonos esto también se abre un mapa what un mapa ¿a dónde rayos estoy? no me suena nada de esto esto sí ok 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 sí 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 ya 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 aquí es donde se consigue la el frasco este el ungüento curativo saliendo por aquí aquí está como la la forja sí 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 venimos por aquí entramos por aquí aquí es donde empezamos yo estoy aquí en esta habitación de aquí you are here aquí es el baño esta puerta de aquí es el baño donde está la espada pero hay como dos o tres o cuatro o cinco o seis o siete o ocho o nueve no me vean silencio oh no me equivoqué mequi fuck mequi mierda no loco yo te ayudo creo uuuh que qué evadió el golpe porque el otro le bajó la cabeza de un palo me equivoqué esto no es el baño maldita ser diablo me desequivoqué lo sé el serte siempre fiel se supone que en esta esquina hay un barril un barril con la espada dentro entonces vamos a ver el mapa aguanta el inventario si este no es el baño que ando buscando entonces cuál es no lo sé Rick vamos a seguir por aquí a limpiar simplemente no quiero que estos enemigos anden por aquí sueltos y se metan en las habitaciones que he dejado abiertas y después me salen por la espalda vamos por aquí tranquilito nada más ok está cerrado está bien está cerrado está bien vamos a ir al otro sitio a ver si es ahí donde está la espada yo sé que me acuerdo del baño me acuerdo del barril y me acuerdo de la espada pero no me acuerdo dónde coño es nunca nunca me acuerdo pensé que era ahí es aquí ok hay que usar la llave la llave vale aquí 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 buen disparo esa puerta en el juego normal estaba semi abierta y los enemigos andaban metiéndose ahí entonces me acuerdo que yo salía corriendo y la cerraba cuando estaban adentro cucú fuck qué fue eso oh está cerrado esa ahí oh oh bonk de lado oh fuck esa es la que duele no había nada aquí oh hay un fulano aquí vamos a ver estamos aquí en esta habitación de aquí no me suena que haya nada no te vayas a caer el enemigo fue que se tragó que lo mataste no está muerto no se puede parar no se puede parar se ha quedado pillado oh mala suerte loco se hizo uno con la maldita caja mira se hizo uno con la caja 6 a 1 con la caja la caja y yo somos uno oh está saliendo salió me recordó a Ace Ventura saliendo del tercero del rinoceronte asimila la caja se uno con la caja literalmente si te divertiste dejo un rating si te gustaría ayudarme tienes el link de mi Patreon y Paypal en la descripción o simplemente suscríbete en Amazon You All y en el Xperio chao chao all systems nominal